familia las ballenas están haciendo fiesta y están haciendo fiesta y tenemos que aprender cómo son los movimientos de ellos a tratar de figurar porque están haciendo estos movimientos y una vez que uno tiene ese conocimiento uno puede participar y mantenerse en el parámetro de ganancias miren esto mi gente esto es un website que yo siempre utilizo si usted desea de que yo comparte este website con ustedes solamente déjenmelo saber el área de los comentarios y aquí yo puedo ver específicamente el all time high de todas las criptomonedas y aquí les tengo le estoy presentando varias criptomonedas que son de las que están en los primeros lugares y aquí podemos ver por ejemplo el all time high de bitcoin fue de 64 mil 804 dólares y eso ocurrió en abril 14 del 2021 seis meses atrás y solamente le falta para alcanzar ese all time high un 6.34% y esto es bien informativo a mí me encanta aprender y también el poder interpretar esta información y póngale pausa si usted puede ver si acaso aquí hay alguna criptomoneda que es de su favorita puede ver cuánto le falta cuánto ha perdido desde su all time high ok y les presento esto porque hay un movimiento de las ballenas se están agregando aún más ballenas en la inversión en bitcoin y tenemos que interpretar y aprender por qué lo están haciendo cuántas son cuántas eran cuánto quedan y por eso les voy a enseñar este infográfico ahora ok familia según los datos proporcionados por santimen los creadores de esta gráfica la cantidad de ballenas de bitcoin que básicamente son las direcciones que poseen entre 100 y 1000 bitcoins ha aumentado enormemente antes de que bitcoin se recupere al all time high anterior que era de 64 mil 804 dólares más de 250 ballenas aparecieron en la red desde el 11 de septiembre por otro lado el creciente número de los titulares puede estar vinculado al rápido y significativo aumento de la capitalización de mercado de bitcoin a la acción actual del precio le sigue un crecimiento del 40 por ciento que obviamente va a atraer a inversionistas de las instituciones más grandes y a minoristas como usted y como yo familia además de la creciente popularidad de bitcoin entre público general la noticia de la próxima aprobación del y tf es una fuerte señal de oportunidad de inversión para las grandes instituciones el mercado criptográfico va a recibir una fuerte entrada de fondos justo después de que se aprueben más y tf por otro lado la mayoría de las ballenas se ha mantenido a través de la corrección del mercado anterior y sólo una minoría de los grandes tenedores tiene que deshacerse de sus monedas el aumento actual en el número de ballenas se considera rápido en comparación con otros periodos dicho eso mi gente es nuestra propia responsabilidad de continuar aprendiendo diariamente esta gráfica no es tan difícil de interpretar por eso me gusta seguir a este a esta esta compañía que se llama sentiment es una compañía que hace este tipo de gráfico bien sencillo para eso mismo para la interpretación más rápida y que no sea una interpretación muy que no sea muy difícil de hacer y miren qué sencillo es esta línea color rosa representa la cantidad de ballenas y esta área verde representa el precio del bitcoin nos vamos a movernos a donde estamos que básicamente en octubre 16 que fue su última data que ellos pudieron analizar y bitcoin se encontraba como podemos ver aquí en 61 mil dólares ok y el número de ballenas está alrededor de 13 mil 900 ballenas pero exactamente varios días atrás miren dónde estaba el número el número anduvo en los 13 mil 720 13 mil 725 más o menos es un número bastante alto porque esas ballenas que tienen la capital para poder invertir en un promedio de 100 a 1000 bitcoins pueden mover el mercado esas personas si pueden mover el mercado so que debemos nosotros aprender de esto una vez que el número de ballenas disminuye eso es una oportunidad para nosotros los minoristas el invertir porque porque cuando nosotros invertimos no vendemos nuestras monedas verdad al contrario ese es el periodo de acumulación como se le llama voy a tratar de localizar una área para que sea mucho más fácil de interpretar si notan en esta área de aquí esta área es donde hay un número menor de ballenas y esta área de aquí es donde hay un número mayor de ballenas soy yo están también observando el movimiento del precio de bitcoin so la mayoría de ellos notaron de que aquí era el momento perfecto para comprar que más o menos el precio de bitcoin estaba como unos 27 mil dólares una vez que comienza a subir el precio de bitcoin ya ellos comienzan a vender o reducir su participación y noten cuando ya sube y comienza a bajar el precio de bitcoin de igual manera comienza a bajar el volumen de ballenas ok so ellos están igualmente que nosotros nosotros estamos tratando de encontrar una entrada de inversión que sea cómoda que pueda reducir nuestro costo y ellos lo hacen de igual manera pero en un periodo de corto plazo nosotros como no tenemos la gran capital que ellos poseen pero nosotros tenemos que reducir el costo de entrada y nosotros nos mantenemos hasta que podamos básicamente alcanzar ese número deseado mi número deseado es un millón de dólares continuar invirtiendo llegar a un millón de dólares por lo menos y esa es mi meta no sé cuál sea su meta pero aquí les pude compartir un pequeño análisis de los infográficos que son sumamente importantes para todo inversionista déjeme saber su opinión sobre el mismo y como siempre nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace